hola amigos bienvenidos vamos a hacer lo que es un sistema de reportes y algo sencillo no tan sofisticado pero bueno primero vamos a irnos al schema y acá vamos a crear un nuevo archivo podemos decirle que sea reportes.js vale vamos a coger digamos este schema vale este modelo lo pegamos vamos a cambiar el nombre sería report o reportes vamos a dejar los reportes vale vamos a quitar esto solo vamos a dejar lo que es el servidor el canal porque para el reporte tiene que haber un solo canal vale y en ese canal solo en ese canal se va a poder enviar el comando también bueno así del canal no aquí hay algo aquí tengo que escribir el comando esto sería un string y el comando id o sea este va a ser el canal yo lo voy a dejar como nombre de comando vale entonces sería el servidor el canal donde se va a enviar el reporte vale y el comando será el canal de donde se va a enviar bueno el canal acá va a ser a donde se va a enviar el reporte y el comando este donde se va a enviar vale para que no se puede enviar de cualquier lugar esto lo guardamos ahora nos vamos a ir a los comandos podemos crear una carpeta si vamos a crear una carpeta que se llame comunidad puede ser vale dentro de comunidad un archivo que se llame reportar vale pero antes de escribir en este archivo vamos a crear uno en moderación vale que se llame reporte para que que este reporte va a ser el que se va a encargar de o sea con este comando vamos a configurar lo que es él se lo que vamos a configurar el reporte voy a agarrar este que tengo de ejemplo vale lo voy a pegar acá ahora acá vamos a llamar a lo que es el modal builder acá al final modal builder vale vamos a llamar a lo que es el chanel type también porque vamos a necesitarlo es que vamos a tener el chat input command interaction el client en web builder no lo necesitamos este es para configurar vale esto lo vamos a quitar así solo vamos a tener lo que es chat input client en web builder y channel type, son los tipos de canales luego acá le vamos a poner reporte que va a ser el comando para configurarlo vamos a decir, configura el sistema de reporte tenemos que darle permisos de administrador para que, para que es que con este handler, recuerden que si el usuario tiene permiso si aquí le dejamos especificado administrador los usuarios que no tienen administrador no podrán ver el comando ya y al bot también, vamos a darle administrador, vale, acá categoría vamos a ponerle moderación de aquí está en la carpeta moderación vamos a agregar unas opciones la primera opción va a ser activar voy a poner la name activar, va a ser voy a poner la descripción vamos a poner activa sistema de reportes luego de tipo 1 ya que va a ser un subcomando acá vamos a poner una coma noteando ese error a cada rato ahora luego del tipo vamos a agregar las opciones la primera opción va a ser el canal que va a ser donde vamos a ver description entonces acá vamos a decir proporciona el canal para el envío de los reportes puede ser vale, va a ser de tipo el canal es tipo 7 vale, tipo 7 que es channel y vamos a decir que se ha requerido vale ahora vamos a agarrar esta opción vamos a copiar vamos a pegar dos más este para el comando y este para el rol vale, vamos a poner acá comando proporciona el canal para ejecutar el comando va a ser para ejecutar el comando vale y sería de tipo 7 y requerido también y luego abajo vamos a escribir un rol ya y vamos a poner acá rol y aquí vamos a decir el rol es tipo 8 vale el rol es 8 vamos a decirle que proporciona un rol vamos a decirle aquí proporciona un rol a mencionar en los nuevos reportes ya por ejemplo esto lo vamos a dar false vale false ¿por qué? porque si queremos o no queremos pues dejamos un rol vale entonces el canal va a ser requerido ya a este canal se van a enviar todos los nuevos reportes ya tiene que ser un canal de moderación solo para los moderadores puede ser el comando va a ser un canal donde tengan acceso a los usuarios y puedan ejecutar el comando reportar vale y el rol va a ser un rol que se va a mencionar o no cuando alguien mande un reporte vale luego de acá vamos a copiar esta opción y luego de activar vamos a ponerla pero vamos a quitar las las choices las opciones perdón y acá va a ser de tipo 1 pero vamos a ponerle desactivar vale acá vamos a poner desactivo el sistema de reporte vale así lo podemos activar o desactivar podríamos poner otra que diga modificar donde podríamos modificar el nombre o sea el canal donde se va a enviar el comando y el rol vale pero acá solo vamos a dejarlo así vale entonces acá como vamos a usar un rol entonces vamos a irnos al schema vale y reportes y aquí vamos a agregar lo que es el rol vamos a agregar y lo dejaré así una string y otra string muy bien se me había olvidado que vamos a usar eso especificamos un rol ahora acá vale vamos a decir que user guild a ver guild y option puede ser vale option va a ser igual a interacción luego acá podemos decir tenemos que llamar la base de datos me había olvidado entonces la constante reporte debe puede ser va a ser igual a requerir el schema reporte vale entonces que vamos a decir que la constante subcomandos va a ser igual a options punto get subcomand vale porque tenemos dos subcomandos ahora vamos a hacer un away a reportes reportar db vamos a encontrar un documento dentro del documento vamos a encontrar el server id que va a ser igual al guild punto id ya recuerden que el guild va a ser igual a la interacción o sea donde se ejecute la interacción ese va a ser un servidor vamos a pasar un punto d en los datos un arrow function a ver esto lo quitamos abrimos bracket y al final un catch un catch del error y así podemos hacer un return de alguna respuesta vale ahora esto lo voy a subir porque acá vale ahí bueno entonces aquí podríamos hacer un defer replay si quieren o no vamos a hacerlo para no estar poniendo efemeral al efemeral vale vamos a hacer una huella en interacción de fair replay a ver estas de fair replay se utilizan nada más para según la documentación de discord se utilizan solamente cuando o sea la interacción puede tener un retardo de unos 5 segundos vale de 3 a 5 segundos en este caso pues como hacemos una conexión a mongoose pero realmente si tienes mala conexión pues puedes hacer una defer replay pero si no pues solamente una interacción replay vale entonces acá ya diciendo esto vamos a hacer un switch de las opciones perdón de los subcomandos vale esto lo vamos a subir un poco ahí vale entonces vamos a decir que en caso de era activar vale y acá vamos a poner un break que vamos a decir en caso de desactivar para que ya quede desactivar un break vale ahora en caso de activar vamos a hacer lo siguiente si no hay datos vale vamos a decir que datos no vale si no hay datos vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir que la constante canal va a ser igual a options punto get channel perdón vamos a poner la opción que era canal la constante comando puede ser va a ser igual a options vamos a hacer el get channel igual y vamos a escribir acá comando vale son las opciones que tenemos arriba y la constante roll va a ser igual a options punto get roll vale y la opción es roll vamos a ver si canal comando y roll vale pues bien ahora acá vamos a decir a ver vamos a ver aquí no tenemos que dar permiso de administrador porque ya administrator administrador porque ya lo tiene vale aquí ya está definido ahora lo que vamos a decir que si el canal no es de tipo detecto vale if canal punto type vale no es igual a channel type channel type punto guilltech vale o comando comando type que es otro canal no es igual a channel type punto guilltech vale entonces que nos retorne una respuesta y vamos a meter acá vamos a pasar un embed vamos a decir que ahora en la descripción vamos a decir que lo sentimos mucho pero voy a escribir acá lo siento user el canal debe ser detecto vale el canal si el canal debe ser detecto así vale luego de esto vamos a decir vamos a guardar la base de datos vale entonces datos va a ser igual a new reporte db vale abrimos esto para aquí metemos las propiedades que sería era el server server name vale que sería el alguil punto name server id que sería igual alguil id vale demos el comando sería no el canal es el canal name se hace el canal punto name el canal el id del canal o sea canal id se va a ser igual al canal punto id comando name que va a ser igual a comando punto name acá solo pueden usar lo que son las id yo para más que todo para luego ver en la base de datos como guarda todo vale se va a comando a ver comando punto id vale y luego va a ir el rol entonces vamos a escribir rol name entonces aquí que pasa que si hay ahora rol.name como el rol no es requerido entonces vamos a poner después de rol un signo de interrogación vale pues significa que si hay o no hay vale él lo va a guardar o no y lo mismo vamos a hacer con rol id vale rol signo interrogación un punto y la id así vale así si meten el rol o no pues lo guarda o no lo guarda luego de esto hacemos una web de datos punto 6 vale y luego pasamos una respuesta y voy a pasar esto copiar esto mismo y vamos a pasar la respuesta si podemos decir que configurado con éxito a ver con éxito el sistema de reportes vale acá podemos escribir cuando tenemos comidas invertidas podemos escribir como texto eso voy a bajar esto voy a bajar esto aquí y esto otra acá entonces acá en vez de user vamos a escribir canal de recepción de los reportes es y ponemos canal nada más vale y acá abajo vamos a escribir canal de el canal para enviar los comandos es y vamos a poner acá comando vale es así nos va a decir de dónde se van a enviar los los comandos y a dónde se van a enviar vale recepciones donde recibimos ahora luego esto es si no hay datos vale como lo vamos a hacer solo para para un sistema entonces vamos a hacer un else y en caso de que el datos vale en lo contrario si hay datos que nos haga una respuesta y nos diga lo siento y un ser el sistema ya está activado y lo dejamos así eso es para agregar lo que es el bueno que podríamos hacer una cosa porque si alguien quiere cambiarlo directamente a ver a ver no vamos a vamos a quitar esto vamos a quitar esto y vamos a decir de lo contrario si hay datos vamos a decir pues aquí sería datos punto bueno vamos a vamos a pasar esto que tenemos aquí vale se supone que la primera vez que lo creamos él nos crea esta este documento entonces aquí ya iría el servidor vale entonces para no estar editando ni nada porque no tenemos que escribir nada nada más que el canal y eso entonces vamos a decir que si hay datos empezamos a decir acá vamos a poner vale y acá vamos a cambiar por un igual así vale y quitamos estas comas entonces vamos a decir que acá ponemos datos punto antes de cada propiedad vale ahí y al final quitamos las comas de todo quitamos los dos puntitos y ponemos un igual vale ahí vale y así quedaría luego hacemos esto vale copiamos esta parte porque hacemos un away de los datos que se salven los datos y luego respondemos esto vale acá podemos decir vamos a decir acá rol a mencionar en dos los nuevos reportes vamos a escribir rol vale a ver le pusimos el rol así aquí arriba a ver aquí está rol el rol que es de activar si no hay datos no pasa para acá porque creo que es que esto tengo que ponerlo fuera vale esto vamos a ponerlo fuera vamos a ponerlo en caso de activar vale acá lo vamos a dejar arriba y esto también lo pasamos para arriba acá y aquí solo vamos a dejarlo la base de datos y la respuesta vale así no nos va a dar error porque este es un bloque ya y este bloque todo lo que ponemos aquí solo se ejecuta acá entonces acá no nos daría nada vale si pueden ver ya tenemos el rol entonces dejamos las las opciones fuera y esta pequeña comprobación del del canal aquí en el rol podemos hacer también una comprobación que si bueno la verdad que no como no vamos a agregar rol ni nada pues quedaría así vale solo sacar de si no hay datos a las propiedades y esta comprobación ya luego por dentro solo metemos los nuevos datos y la respuesta vale igual en else acá entonces aquí podemos ir rol a mencionar los nuevos reportes rol ya pero si no hay rol entonces rol va a ser igual a ninguno vale vamos a dejarlo así vale esto lo vamos a copiar bueno acá le podemos no si vamos a dejar esto lo vamos a pegar aquí vale este es por si no hay rol vale o si si hay o no hay entonces luego con desactivar pues la verdad que está más fácil o sea vamos a decir que vamos a copiar esta parte de si no hay datos ya y vamos a retornar una respuesta o sea vamos a decir en desactivar que si no hay datos entonces que nos diga asiento user aún no has configurado el sistema de reportes vale luego de lo contrario lo hago así para hacer el return vale entonces vamos a decir que haga un away de datos punto delete one a ver delete one y luego que nos retorne una respuesta y nos diga desactivado con éxito el sistema de report vale y si hay un error vamos a poner acá vamos a consolear para ver que error nos da el comando a la hora de ejecutarnos luego se puede quitar sin problema y luego vamos a decir acá que ocurrió un error al ejecutar ejecutar el comando vale y pues por esta parte de configura quedaría vale he tratado un poco para explicarles más o menos cómo va la cosa por aquí para que luego no nos perdamos vale lo guardamos y ahora vamos a crear lo que es el comando de reportar que va a ser de los usuarios bueno ahora vamos con el otro comando acá vamos a darle una coma ninguno vale acá es ninguno no ninguno vale y aquí también ninguno a ver reportes vale lo podemos guardar ya lo cerramos vamos a comunidad donde hemos creado el comando de reportar voy a agarrar igual este comando de pruebas y vamos a pegarlo acá entonces aquí vamos a necesitar lo que es el chat input modal builder vale el cliente el embed builder sería modal el modal builder también vamos a necesitar el el tech input vale tech input builder y nada más ahora son estas tres propiedades esos tres módulos modal builder tech input builder embed builder el chat interacto y el cliente vale y tenemos que llamar también al action row builder vale si me estaba olvidando action row builder vale aquí vamos a decir como no se va a llamar reportar el otro es reporte y este es reportar vamos a decir envía un reporte puede ser lo que sea entonces en permiso de usuario pues no voy a poner nada vale ni de bot así que quede la categoría va a ser vamos a darle comunidad y vamos a agregar aquí no tenemos que agregar ninguna opción vale solamente es el el comando y ya estaría acá vamos a decir que la constante user y guild vale va a ser igual a la interacción eh tenemos que llamar lo que es la base de datos entonces constante eh reporte de b va a ser igual a requerir nuestro archivo tenemos en esquema eh reportar vale luego acá eh vamos a decir vamos a hacer un away de reporte de b punto find one lo mismo de siempre vamos a buscar el guild vale guild.id luego pasamos los datos acá y aquí el catch vale vale lo bajamos un poco esto lo subimos ahí acá no vamos a hacer away de fair reply ni nada vale porque vamos a hacer un away del show del show modal submit entonces vamos a decir y si no hay datos ya que nos que nos que nos dé una respuesta vamos a hacer un reply vamos a hacer un embed vamos a pasar vamos a decirle al usuario que el sistema de reporte aún no está activado ya lo siento user el sistema de reportes aún no está activado vale voy a dejarlo así de lo contrario si hay datos vamos a decir lo siguiente bajarlo ahí vale lo contrario si hay datos vamos a decir vamos a ver cómo podemos hacer acá aquí podemos decir algo vamos a decir que la constante comando va a ser igual a datos punto comando id vale luego vamos a decir vale aquí en interact vamos a llamar el channel id vamos a decir que el channel id la que será la id del canal donde se ejecuta la interacción entonces vamos a decir que si vamos a quitar esto vamos a decir que si channel id no es igual a comando ya que es lo que declaramos acá entonces que nos dé una respuesta vamos a decir abrimos y decimos lo siento y usted este este comando solo puede ejecutarse en y vamos a escribir aquí voy a poner comando punto net vamos a decir vamos a decir vamos a decir vamos a decir que la bueno aquí en datos 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 punto comando name vale lo dejamos así lo pondría así vale ahora vamos a decir lo siguiente luego esta comprobación vamos a pasar acá vamos a decir que la constante modal puede ser va a ser igual a new modal builder a hacer un constructor entonces pasamos la custom id vale yo le dejaré digamos r de reporte y acá reporte y vamos a ponerle un título acá un título que para hoy vamos a dejarlo vamos a decir que sea reportes vale luego de esto vamos a decir que la constante nombre y aquí pueden agregar lo que sea va a ser igual a que vamos a pasar el text input builder vale a ver si lo tenemos acá si lo tenemos acá entonces aquí va a ser un new text input porque va a ser el texto lo que vamos a enviar y vamos a decir con id y aquí vamos a escribir que la id va a ser nombre vale bueno vamos a poner n y luego nombre o r de reporte y nombre vale vamos a dejarlo así vamos a poner un label punto set label y en el label vamos a escribir lo que queremos que el usuario vea vamos a escribir el nombre vale que será el nombre de él o su nick o yo que sé o pueden poner otra cosa ya vamos a poner un punto set style y en el style pues vamos a decir era era tech input style input style a ver tech input style donde estás acá está no tenemos que importarlo vale que no lo hemos importado acá la tenemos y vamos a decir que sea de tipo short o sea que sea algo corto vale aquí porque es un nombre necesitamos poner un párrafo ni nada por el estilo luego de esto vamos a decir un placeholder en el placeholder va a ser lo que se va a ver en el modal en la barra donde vamos a escribir y vamos a decir vamos a poner proporciona tu nombre vale luego de esto vamos a hacer como así si es requerido o no yo para los reportes recomiendo que sea true o sea para que nos den la información la mayor información pues que requerida vamos a poner un set min un min length o sea lo mínimo que se puede escribir con un nombre estar entre yo que sé según donde sea yo pondré cuatro un mínimo y un set max vale que el nombre mínimo son serían cuatro caracteres y máximo serían 20 porque tampoco hay un nombre que tenga bueno si hay pero bueno vamos a dejarlo en 20 vale o sea si pone menos de 4 le dirá ahí que no puede tienen que ser cuatro mínimo y si pone más de 20 le dirá que no puede poner más de 20 vale bueno por esta parte el nombre quedaría entonces vamos a copiar esto vamos a poner otro acá pero a este en vez del nombre vamos a ponerle nick vale aquí estamos en discord pondremos nick aquí la custom id sería rnick y vamos a poner acá nick el label sería nick y acá sería proporciona tu nick de discord puede ser o tu tag así vale he requerido true milen 4 y maglec 20 vale este vamos a dejarlo igual y aquí vamos a poner otro que ya sería lo del texto si aquí sería texto vamos a decir que sea texto y aquí sería vamos a dejarle la id de texto aquí enlave el texto y aquí en nombre podríamos decir proporciona una descripción vale en la descripción luego de esto aquí si tenemos que hacerlo un poco más grande aquí podemos poner como mínimo 10 y hay como máximo según el texto creo que eran 4 mil y algo de caracteres pero vamos a dejarlo en 2 mil vale para que no nos dé error luego de esto vamos a decir la constante row 1 vale va a ser igual a un nuevo action row builder y aquí vamos como es un constructor vamos a poner al final punto add components y dentro de component donde vamos a poner el primer componente que sería nombre vale es este que tenemos acá bueno esto lo vamos a copiar dos veces más porque son tres opciones entonces aquí sería row 2 y row 3 entonces en row 2 vamos a meter nick y en row 3 vamos a meter texto acá texto luego de esto solamente tenemos que decir modal que es el normal que tenemos acá arriba vamos a agregar los componentes vale modal punto add components y que vamos a pasar aquí vamos a pasar row 1 vale tenemos una coma row 2 otra coma y row 3 vale y así pasamos los componentes del modal luego de esto vamos a decir una away eh que era interaction punta show model vale no es model es modal show model y lo que vamos a pasar es el modal vale y pues así ya quedaría prácticamente lo que es el voy a hacer un poquito para abajo aquí vamos a hacer un console.log del error en dado caso que nos dé un error y vamos a hacer una respuesta vamos a responder algo vamos a decir ocurrió un error al ejecutar al ejecutar a ver al ejecutar el comando vamos a darle un formato a esto para que se acomode todo y ya quedaría esto sería prácticamente el comando para para poder para que el usuario pueda hacer el reporte vale entonces aquí si no hay datos vamos a dejarlo en efemeral true para que solo lo pueda ver el usuario vale acá también si el canal proporcionado o sea si ejecuta el comando en otro canal vale y luego aquí la respuesta del error también vamos a dejarla en efemeral vale y con esto ya tendríamos el canal de reportar acá si ponemos user pens send message o sea enviar mensajes dentro de los roles de su usuario tiene que tener enviar mensajes si él no tiene enviar mensajes el bot le dirá que necesita esos permisos vale aquí voy a agregar esto vale ahora vamos a crear lo que es el evento vale el evento del modal ahora ahora vamos a hacer lo que es el el evento vale vamos a irnos acá a eventos bueno voy a crear una carpeta que se llame modal vale para hacer que ahí están los modal ahora que voy a crear un archivo que se llame reporte a ver reporte reportar .js vale ahora aquí vamos a requerir discord.js discord.js el nombre acá discord.js vale y vamos a requerir solamente unos cuantos paquetes que sería el cliente modal.submit.interaction vale en vez builder vale acá vamos a requerir la base de datos vamos a llamarle reporte de base igual a requerir nuestro archivo que estaría en schemas reportes vale ahora vamos a hacer un módulo .export vale aquí este va a ser igual a vamos a ponerle un nombre que va a ser interaction create ya porque es una interacción luego vamos a hacer un así execute y vamos a pasar lo que es la interacción y el cliente ya recuerden que así lo tenemos en en nuestro handler vale y acá vamos vamos a definir los parámetros sería modal.interaction vaso a la interacción y el cliente a cliente a ver cliente vale ahora vamos a decir de qué cuál es constante va a ser igual a la interacción entonces vamos a decir que va a ser igual va a tener guild vamos a tener user vamos a tener fill vale serían los fill de vale la custom id también la custom id vale que todo esto es de modal.submit.interaction ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que si la interacción no es un modal.submit vale que retorno luego vamos a decir que si no es un servidor que retorno así que vamos a poner también que si no es un servidor o el usuario es un bot uy un bot que retorno vale bueno aquí mismo vamos a decir que si custom id es igual a lo que habíamos puesto que era a ver creo que era r reporte si no mal recuerdo ya que retorno vamos a revisar en comandos comunidad reportar vale tenemos que la custom id es r reporte vale r reporte muy bien ahora vamos a hacer una way a reporte db punto find one vamos a buscar el servidor que va a ser donde se ejecuta la interacción lo vamos a pasar los datos narrow function abrimos top bracket y hacemos un catch del error vale y hacemos esto acá esto lo subimos y bajamos abrimos aquí top bracket le vamos a escribir el código ahora vamos a decir que la si no hay datos ya que retorno vale porque puede ser de que eh tengan la tengan el comando y todo pero si si no hay datos pues que retorno que no haga nada eh ahora vamos a definir el canal así que la constante canal va a ser igual a gil.channels ya porque vamos a buscar un canal dentro de ese servidor no dentro de todos los servidores punto caché punto get y vamos a obtener lo que es datos punto canal id vale vamos a decir que la constante rol va a ser igual a gil.roles punto caché punto get vamos a obtener datos punto rol id vale ahora vamos a decir acá mismo que la constante nombre vamos a hacerlo prácticamente igual que lo anterior vamos a decir que va a ser igual a fields a ver fields punto get input value vale acá lo tenemos que va a ser el texto que vamos a obtener del model que sería nombre recuerden que teníamos que era un nombre y luego la constante nick vamos a hacerlo igual va a ser igual a field get input value y vamos a poner bueno aquí vamos a poner lo que es el nick vale el nick sería nick pero me estaba acordando que en comandos en la comunidad ahí en los value vale en estos text input value tenemos que poner el custom id vale de cada de cada texto entonces y acá tenemos que poner paragraph vale en el detecto hay que poner paragraph acá vale para que nos de un párraf entonces aquí tenemos que poner r en mayúscula nombre r en mayúscula la n voy a copiar este y vamos a ponerlo abajo esto lo vamos a ver un poquito más abajo entonces en vez de nick vamos a poner texto vale y aquí sería r texto vale r texto ahora luego de esto vamos a decir que si hay nombre perdón que si hay nombre y hay nick y hay texto entonces que haga un away de una interacción es interaction punto replay vamos a pasar un embed new embed builder vamos a dejar el color y la descripción entonces en la descripción vamos a decirle al usuario para que se sienta cojonudo vamos a decirle bien hecho user tu reporte puede ser tu reporte ha sido enviado con éxito con éxito vale esto es lo que le va a decir al usuario le vamos a poner en ephemeral para que solo lo vea él vale aquí esto lo vamos a hacer un poco más abajo vamos a tener a meter todo ahí entonces dentro de este de este bloque vamos a decir vamos a crear una constante embed vale va a ser igual a un new embed builder vamos a pasar el color el teclado está dando coñazo vamos a poner un autor vale vamos a poner al usuario user.tag y el icono va a ser igual al icono del usuario sería user.display icon.url vale le vamos a poner un título y en este título vamos a poner digamos comiasia invertida vamos a decir reporte enviado por y ponemos user.tag punto tag le vamos a poner una descripción en la descripción vamos a poner lo siguiente abrimos estas comias invertidas y vamos a poner entre asterisco nombre vale y acá afuera vamos a poner el nombre vale que será este este fil vale esto ya que esta comia invertida podemos escribir así como que fuera un párrafo vale esto lo podemos dejar así o lo podemos poner digamos entre comias invertidas pero acá le ponemos unas barritas ahora vamos a poner aquí sería tag o nick como quieran como quieran hacemos lo mismo aquí ponemos user.tag vale me falta el otro damos dos espacios y ponemos descripción o sea la descripción que nos envía el usuario y debajo vamos a poner texto vale que sería el texto que nos envía luego aquí vamos a poner un set timestamp para la hora y luego aquí vamos a decir entonces que vamos a decir para poder poner el footer que no es de error vamos a poner el icono del servidor sino nada entonces vamos a poner que si el servidor o sea el guild tiene icon url vamos a decir embed.setfooter ya vamos a pasar el text sería guild.setfooter .name vale y acá el icono para eso hacemos la comprobación si ahí no hay vamos a poner guild.icon url bueno a ver que más podemos ponerle aquí la descripción el timestamp y esto vale luego de esto vamos a decir que si no hay rol o sea que si no se configura ningún rol vamos a enviar el canal se va a poner vamos a decir canal.sen vale vamos a enviar lo que es el content pero el content realmente eso lo llevaría tener que decir nuevo reporte enviado en el servidor vale y fuera del content enviaremos el embed y vamos a poner embed vale damos un enter y acá vamos a poner un else de lo contrario vamos a copiar esto que tenemos aquí lo pegamos acá y vamos a meter el rol entonces tenemos que quitar tiene que ser entre comillas entre comillas invertidas vale así y aquí vamos a poner el rol vamos a poner el rol damos un espacio y así esto para que para que mencione al rol que hemos configurado hasta lo podemos hacer un poquito con arriba para que no ocupe tanto espacio y pues así quedaría ya prácticamente el comando vale hacemos un cache del error y ya estaría vamos a hacer un console log vale si quieren pero con el anti-crash ya nos daría el error nos da error por si acaso y pues nada así quedaría más que todo el evento ya esto es algo muy sencillo no lleva tantas cosas pero bueno ahora solo tocaría probar el comando y a ver cómo va pues bueno vamos a ir al comando pero acá tengo un error aquí lo vi a ver vale acá descripción vale esto tiene que ir es description y lo ponemos dentro de paréntesis vale y acá es modal submit cachetail lo que es lo mismo vamos a probar aquí si no lo cambio como estaba quiero ver que no recuerdo vale vamos a iniciar el bot y tenemos acá a ver reporte y reportar vale vamos al discord vamos a escribir reporte que es para activar o desactivar entonces vamos a activar vamos a dar que sea en spam para el envío de los reportes vamos a dejar logs el comando lo vamos a dejar en pruebas vale y ahí entonces dice que configurado con éxito si vamos acá vamos a refrescar a ver autoroles donde está esto reportes vale acá tenemos solamente los canales y el servidor si hubiéramos agregado el rol pues lo agregaría por acá ahora yo voy a si yo quiero escribir digamos reportar en general vale me dice que eso lo puedo ejecutarlo en el canal pruebas vamos a irnos aquí vamos a reportar abrirá esto vale aquí pueden poner el nombre que sea y luego el texto desde aquí pueden poner así vale como quieran y luego le dan enviar darle enviar dice por aquí nos sale esto vale bien hecho Nika tu reporte ha sido enviado con éxito vale y si vamos a ver a logs este no le pongamos mente esta fue una prueba que estoy haciendo y por acá tenemos el nuevo reporte vale pero no menciona a nadie vale entonces vamos a configurar de nuevo el reporte vamos a poner canal lo mismo blogs y pruebas y acá vamos a poner un rol que sea digamos ticket vale vamos a ver acá actualizamos y tenemos el rol ahora si le damos reportar vale tenemos el nombre el nick y ponemos un texto digamos lo que sea le damos enviar bien hecho Nika hace enviar mensaje con éxito vale y si vamos a ver acá aquí menciona el rol vale ticket entonces todos los que tengan este rol les va a llegar este aviso de que un nuevo reporte ha sido recibido vale y pues nada muchachos así quedaría lo que es el sistema de reportes y bueno para des deshabilitarlos lo damos reporte desactivar vale y se desactiva con éxito si vamos a ver la base de datos ya no hay nada a veces queda así no sé por qué pero vamos a recargar y el comando en vez de ponerle reactivar vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle configurar por qué porque activar se escucha como que fuera solo una vez vale entonces acá en el comando donde aquí no donde es moderación de reporte vale en vez de activar vamos a darle configurar configurar y aquí vamos a configurar el sistema de reporte vale y tenemos que cambiar aquí esta opción vale sería configurar vamos a guardar y eso sería todo ahora el comando pues nos aparecerá configurar vale pues nada espero les sirva nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver